Mi vocación surge desde pequeño y desde allí me hacía inquietudes sobre lo que podía ser en mi vida, cuando me planteaba que podía ser sacerdote. Pero también con la formación fui a escuelas de religiosos y religiosas que me ayudaron a ver la vida de una forma distinta de lo que antes yo me planteaba. Y desde allí me encontré con la congregación de los apóstoles del buen pastor. Allí me encontré con esta llamada del Señor que veía que es una dirigida a mí para seguir este camino y colaborar en lo que podía desde este día mismo del bautismo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.